¿Cómo crear una cuenta en YouTube? Aunque no es obligatorio crear una cuenta para ingresar a esta plataforma, te recomendamos tener una para que puedas comentar los videos que te gustan, compartirlos y, además, subir tu propio material. Si quieres disfrutar de todo su contenido, sigue estos pasos. Abre el navegador que usas normalmente. En nuestro caso, utilizaremos Google Chrome. En la barra de direcciones, ubicada en la parte superior, escribe la dirección web www.youtube.com. Luego, haz clic en la opción Acceder, que se encuentra en la parte superior derecha de tu pantalla. Se abrirá la ventana de inicio de sesión. Recuerda que la misma cuenta de Gmail te servirá para YouTube. En este caso, solo debes ingresar tu usuario y contraseña. Si aún no la tienes, este será el momento perfecto para crearla. Haz clic en Crear cuenta. Se abrirá una página con el formulario de registro. Ingresa tu nombre y apellido. Y haz clic en la opción Crear una cuenta de Gmail en su lugar. Escribe el nombre que le darás a tu nuevo correo. Luego, en el campo Contraseña, escribe un término secreto. Recuerda que, al igual que con cualquier servicio en línea, es importante elegir una contraseña segura. Es decir, una que no sea fácil de adivinar para otras personas. Para ello, puedes utilizar mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. En la casilla Confirmación, escribe la misma contraseña y haz clic en Siguiente. Las opciones Número Telefónico y Correo Electrónico Alternativo no son obligatorias, pero te servirán en caso de que olvides tu contraseña. Escribe tus datos de nacimiento y género. Y haz clic en la opción Siguiente. Revisa los términos de servicio y la política de privacidad de Google, haciendo clic en la flecha que va desplegando la información. Luego, haz clic en Acepto. Y listo. Finalizado este proceso. Se abrirá la página de inicio de YouTube y podrás disfrutar de todo su contenido. Explora nuestro canal y sigue aprendiendo con nosotros. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.